Música Hace dos meses, ¿no? Sí, 17 de abril. 17 de abril, ¿no? 17 de abril. 17 de abril. Variedad, 1015, ¿no? Sí, hace 15. Y hemos dividido esto en dos sectores, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Tres hectáreas? ¿Tres hectáreas? Y le hemos echado una y media... A una y media el misil y a otra... A una y media nada. Y a otra lo mismo de siempre. He echado tres dosis. ¿Tres? ¿Tres dosis? Tres dosis a semana, una semana de por medio, a 3,3 kilos. He echado 10 kilos en las tres y media. En las tres y media, en las tres dosis. Y como es la disolución, ¿es buena? Es buena, diluye muy bien. Muy fácilmente, ¿no? Echarlo y ya está. ¿Cómo lo has echado tú? ¿Cómo lo has echado? En la abonadora. En la abonadora y ella misma ya... Ella misma se diluye. Hay una diferencia grande. Este está más tupillo, más grande. El tomate está más harto. Y no quedan huecos... Te metes dentro y no se ven huecos en los lomos. Y ahí sí hay huecos. Ahí hay seis más huecos. Se ven los huecos en los lomos. Tiene un poquito más de vegetación, ¿no? Además, la floración también se ha notado un poquito. La floración también tiene bastante. Y bien cuajos. Un cuajos muy bueno. Vale. ¿Sabes que te ha gustado, no? Hombre, me ha gustado bastante. Yo lo veo muy bien. Sí, ¿no? Vale. ¿Para repetir, no? Hombre, lo que voy a repetir, pero lo traje de Zaria.